Bienvenidos a un nuevo inicio de semana. Yo soy Eri Fernández y este es el Clic Informativo CNC. Las autoridades analizan el video de la Cámara de Seguridad del lavadero donde fue asesinado a bala Andrés Feria Mendoza de 47 años. Víctima de un ataque sicarial el pasado domingo. Por vencimiento de términos fue dejado en libertad José Gregorio Torrejano Gutiérrez, más conocido como El Enano. Señalado de ser el responsable del asesinato de Luis Carlos Rada Gutiérrez, asesinado de varios impactos con arma de fuego en un lavadero de carros ubicado en la avenida Los Militares de Valledupar. Los taxistas de Valledupar se unirán a la protesta nacional convocada el próximo 23 de julio para combatir la ilegalidad de las plataformas de movilidad que consideran una competencia desleal debido a las estrictas regulaciones y costos operativos que ellos deben asumir. Hacer una marcha en protesta desde la plazoleta de la gobernación hasta la plaza Alfonso López. ¿Cuáles son nuestros puntos de reclamo? El tema de la ilegalidad, que es la que nos viene afectando puntualmente en el uso de las plataformas digitales en vehículos particulares que no son homologados al servicio del transporte público. Esta elección de Jorge Rodrigo Tobar como primer vicepresidente de la Cámara de Representantes envía un mensaje claro al país de reconciliación. Jorge Rodrigo Tobar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, fue elegido como vicepresidente de la Cámara de Representantes. Es de anotar que es la primera vez que a la mesa directiva de esa corporación llega un congresista de las Curules de Paz. El docente Robert Suárez Barbosa murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía en su moto desde Curumaní hacia San Roque al chocar contra un camión que ingresaba al corregimiento de San Sebastián, ubicado al sur del departamento del Cesar. El registrador nacional Hernán Penagos atendió a más de 2.000 indígenas aruacos en temas de identificación en el corregimiento de Sabana Crespo, jurisdicción de Valledupar, y anunció la dotación tecnológica de la nueva sede de la registraduría construida con un foque étnico. Y nosotros vamos a adecuar una registraduría, vamos a tener un puesto de atención diario en este lugar que va a beneficiar a más de 15.000 habitantes. Luego se hace muy necesario poder prestar ese servicio. El Rey Vallenato 2024 Jaime Luis Campillo cumplió con sus compromisos musicales este fin de semana luego del accidente de tránsito que sufrió cuando se desplazaba por carreteras del Cesar luego de haber terminado un concierto en Pailitas. En el barrio Idema, cerca del Centro Misionero en Aguachica Cesar, dos motocicletas chocaron dejando como saldo la muerte de Johnny Durán Quintero de 44 años. La víctima era un mototaxista de la zona. Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de Leonel David Inbred Morgan, ultimado a bala en la invasión Brisas de la Popa en Valledupar. Un niño de 11 años fue hallado sin vida al interior de su vivienda en el municipio de Bosconia. El menor de edad al parecer habría atentado contra su vida porque supuestamente lo habrían castigado sus padres. A las 6 de la tarde de hoy lunes, Alianza FC de Visitantes se enfrenta al equipo azucarero Deportivo Cali en la segunda fecha de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. No, mantener la calma, mantener la calma y obedecer la estructura, el plan de juego que se tiene planificado y que lógicamente los muchachos a nivel individual sigan creciendo y sean más resolutivos.